¿Por qué me dejas? ¿Por qué me alejas? Algo ha cambiado dentro de ti Yo soy el mismo que conociste Ay, cómo me haces tanto sufrir Y antes llegabas y me abrazabas Ay, cuántos besos yo recibí Aún lo siento aquí en mi boca Y tus caricias muy dentro de mí Pobre de mí ¿Qué será de mi vida sin verte? Si tú te vas Haz de cuenta que me estás Dándola fuerte Y antes llegabas y me abrazabas Ay, cuántos besos yo recibí Aún lo siento aquí en mi boca Y tus caricias muy dentro de mí Pobre de mí ¿Qué será de mi vida sin verte? Si tú te vas Haz de cuenta que me estás Dándola fuerte Y antes llegabas y me abrazabas